¿Hay o no hay una investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los dineros que llevan a Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, hoy con Pablo Gómez al frente? Yo no tengo información sobre eso. Puede ser que tenga los datos o en el tiempo que estuvo Santiago Nieto haya hecho una investigación. No. ¿Usted no tenía conocimiento? No la conocí, pero es muy sencillo. Es cosa de pedirle a Pablo Gómez que nos diga si existe esa investigación. ¿Y en dónde está y a dónde va? Sí, que nos informe. Le agradezco, presidente. Sí, y hacemos ese compromiso.